Un infierno como se decía antes. La vivimos mal. Todo el mundo salió de su casa y agarró agua como podía y nos fuimos todos por allá. Al monte. Al monte. Todos. Todos. Todo el pueblo. La gente que vive en Cabalango y el barrio más cerca de tantos acá, todo cuanto. Cienes y cien de personas voluntarias que se fueron allá a ayudar y quedaron 48 horas ayudando. Fue muy impactante. Fue muy impactante. Fue muy impactante. Falta de lluvia, altas temperaturas, prácticamente nada de humedad en el aire. Era un cóctel explosivo. Hacía falta solamente una chispa para prenderlo todo. Y eso pasó. Así quedaron las sierras en algunas partes, muchachos. Estoy en el valle de Punilla, epicentro de los focos más fuertes que hubo durante esta semana en las sierras de Córdoba. Este camino viene desde Talaguas y Cuesta Blanca y va hacia Cabalango y después Tanti. Es un camino de ripio y esta es una de las zonas que estuvo afectadas. Quiero llegar desde acá hacia Cabalango, un pueblito de 800 habitantes aproximadamente que el día martes pasado de esta semana tuvo que ser evacuado toda esa gente hacia Tanti por el peligro del fuego inminente. Las llamas estaban rodeando al pueblo, así que tuvieron que evacuar. No es que esté todo quemado, en realidad es por partes. Hay como algunos manchones quemados y otros no. Acá lo podemos ver perfecto. Por ejemplo, de este lado, sí se quemó todo esta ladera de sierrita. Pero de este lado, en cambio, no pasó nada. Está todo verde. Calculo que fue el viento que hacía saltar los focos en determinados sectores y en otros no. Supongo que el mismo camino también funcionó como una división que impidió que el fuego continúe desde acá hacia acá. Hola, niña. ¿Cómo estás? Sí, yo creo que fue el camino lo que hizo que el fuego no pase. Vean cómo está de este lado. En cambio, de este lado de la calle, nada. Todo perfecto. El lugar es hermoso. Nunca había hecho este camino. Es la primera vez. Y me está enamorando. A pesar de que de este lado tenemos una postal muy triste. Pero todo esto se va a recuperar. En un par de años esto va a estar todo verde de nuevo. Por suerte se prendió de este lado, que no hay prácticamente árboles grandes. Si se hubiese prendido de este lado, la pérdida hubiese sido mucho más grande. Porque vean esos árboles deben tener 30 metros de altura. Estoy cerca de Cabalangos, a unos kilómetros. Y sí, creo que esta es la parte más afectada. Acá se quemó fuerte. Está todo en grises, todo con cenizas. Es bastante fuerte ver todo este lugar así. Hubo varios focos. En realidad lo que hicimos nosotros fue el tema del campo. Lo que tratamos de proteger fueron las casas. ¿Qué pasó? Fue muy grande el incendio y donde arrancó de acá fue por todas las comunes municipios. De Cuesta Blanca, Atalahuasca, Chocru, Mayú y San Antonio. Agarró todo. Y se fue para acá a Los Paz. Así que... Sí, lo que hicimos acá fue, bueno, algunos días, los días que hubo más viento, más calor, que el fuego es muy fuerte. Tratamos lo que tratamos de proteger fueron las casas principales. Porque por campo tuvimos que dejar que corra. Ahí se encargó el avión y demás. Sí, ahí se encargó más el avión, los helicópteros. Porque lo que nosotros hacemos es mojamos los perímetros, los paramos, paramos el fuego en algunas calles. El tema de eso es algo ancho. Para que no trate de cruzar para otro lado. Claro. Bueno viejo, no te robo más tiempo. Muchas gracias. Te vengo, buen día. Igualmente, que andes bien. Allá abajo está Cabalango. Es una preciosura este pueblo. La verdad que desde acá tenemos una panorámica del lugar increíble. Una pena haber venido a conocer este sitio para hacer este video. Estoy viendo una columna de humo ahí. Se ve claramente. No es muy grande. Pero se ve que hay una parte ahí que todavía no está extinta del todo. No es muy grande. Las advertencias son claras. Muy bien, ya estoy en Cabalango, acá al lado del río. Y es cierto que el video del día de hoy, la verdad que es muy triste. Estamos tocando y mostrando una realidad de las sierras de Córdoba. Una de sus caras más angustiantes. Que tiene que ver con el fuego y con los incendios. Que lamentablemente año tras año siempre algún foco en algún rincón de las sierras sucede. Sin embargo, a pesar de eso, la verdad que estoy muy contento de haber venido a este lugar que no conocía, Cabalango. La verdad que es precioso. Realmente me sorprendió la belleza de este lugar. Y decir eso no es nada menor porque al conocer tantos lugares de Córdoba, venir a un pueblo nuevo y sorprenderse, la verdad que me pone muy contento. Así son las calles de Cabalango. Por ahí abajo está el río. ¡Gracias! Este pasillo me llamó la atención. Voy a ir por acá. Estoy en busca de alguien, algún poblador. Alguien de la zona que quiera hablar. Ya intenté con un par de personas pero no se animaron a salir en cámara. Y bueno, los entiendo. Mucha gente tiene vergüenza a salir en un video. Así que bueno, estoy dando una vuelta para ver si encuentro a alguien que quiera dar su testimonio de lo que pasó en el pueblo hace unos días con el fuego. Pero veremos si lo conseguimos y si no, terminaremos el video de otra manera. Ah, mirá, está preparado acá para... Sí, acá hacen una feria, los artesanos. Todos los días hay una banda que viene a tocar. Bueno, acá estoy con Fabiano, que es de Italia de nacimiento, pero hoy es residente de Córdoba. Sí, hace 15 años. 15 años que estás siempre en Córdoba o estuviste en otros lados de Argentina? No, siempre viví en Córdoba y en su alrededor. En los alrededores. Bien. ¿Y en Cabalango o en esta zona hace cuánto estás? Eh, son ocho años. Ah, hace bastante tiempo también. Sí, sí, conozco a todos, acá todos me conocen. Y sí, me imagino que sí, no debe haber tantos italianos acá dando vueltas. No, en Cabalango no, pero en Tanti ya hay alguno más donde yo vivo. Ah. Y Tanti tiene tipo 40.000 habitantes, así que... Ya es una ciudad. Es una ciudad. Claro, exactamente. Bueno, Fabiano, yo quería, estoy haciendo un video sobre el tema de los incendios que pasaron esta semana. Y bueno, me interesa que le cuentes a la gente un poco cómo lo vivieron acá en el pueblo, cómo fue ese día de, ese día de furia, ¿no? Un día de furia, totalmente. Un infierno, como se dice antes. La vivimos mal y todo el mundo salió de su casa y agarró agua como podía y nos fuimos todos para allá. Al monte. Al monte. Pero todos, todos. Todo el pueblo. La gente que vive en Cabalango y el barrio más cerca de Tanti acá, todo cuanto. Cienes y cien de personas voluntarias que se fueron allá a ayudar y quedaron 48 horas ayudando. Wow. Y fue muy impactante para todos nosotros porque el miedo era grande porque el fuego se veía bajar por la montaña y cuando cambió el viento se veía bajar muy rápido y no se podía creerlo de cuánto rápido era la cosa. Claro. Todo muy preocupado con... Cambió el viento y se vino el fuego con todo. Sí. Ya sabíamos esto porque a las seis de la tarde viene siempre viento sur acá. Ah, es normal que a esa hora haya viento sur. Sí, a la noche hay siempre viento sur y se vino todo para acá. El fuego pasó de la montaña para allá y Costa Blanca y Chocruz y Talawasi y se vino todo para acá. Ajá. Sí, estábamos... Estaban bomberos a todos lados. Vinieron hasta la rioca. Wow. Sí, leí por ahí que aproximadamente mil bomberos estuvieron trabajando. Sí, 100 a 100 voluntarios. Tengo una amiga que cocinaba para los bomberos, ha cocinado por 48 horas sin parar. Wow. Porque había para atender miles de personas. Claro, 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 exactamente. Cuando pasaste llegando a Carlos Paz, llegó hasta ahí al fuego. Que cruza el río. Exacto. Exacto. O sea, ahí al borde. Sí, atrás de la iglesia. El prédio de la iglesia es el prédio donde se hacen toda la fiesta gaucha, la fiesta del peperín. Es un lugar importante para este pueblo. ¿Seguro? ¿Seguro? Este es un pueblo gaucho. ¿Acabalando? Sí, sí, sí. Esperamos que quede así. No permiten de construir mucho. Ya construyeron demasiado. Pero ahora parece que pusieron un freno. ¿En estos ocho años creció el pueblo desde que vos lo conociste? Se multiplicó. Ah. Se multiplicó. Por la ruta no había una casa. De acá a Tanti no había una casa. Ahora son todas las casas una detrás de la otra. Entiendo. Se multiplicó, se multiplicó, se multiplicó. Un lugar que hay que cuidar. Como todos los lugares. No solo este. Hay que cuidar estos lugares donde uno vive. Seguro. Tenemos un planeta. Uno solo. Uno solo. En el momento no tenemos otra opción. Seguro. Puede ser en doscientos años. Ahora. Ahora tenemos este. Este yo lo quiero, lo quiero mucho. Hago de todo para él. De todo. Y algo que quería preguntarte sobre el tema, volviendo a lo del incendio. Leí que evacuaron a los habitantes acá de Cabalango. Que los llevaron creo que para Tanti. Puede ser. ¿Cómo fue eso? Sí. Algunos lo evacuaron. Toda la parte que está ahí alrededor de… no sé si sabes dónde está el complico Pirén. Veniendo a Carlos Paz hay un complico grande, un camping grande uno al frente del otro. Ajá. Y de ahí para abajo y para la parte del río que viene de Flor Serrana ahí también evacuaron mucha gente. Mi cuñada la evacuaron con su marido que vive, no sé, de acá será un kilómetro. Han tenido que irse por la duda. Claro. Y ahí es la parte más antigua del pueblo. Hay casas que tienen más de 100 años. Un pueblo de gente que cultivaba y que tenía ganado. Claro. Así que se ponían… Sí, sí, sí. Un poquito para acá, un poquito para allá. Dispersos estaban. Exacto. No tan concentrados. Exacto. La concentración estaba allá y después había casita para todos lados. Y ya esto se perdió todo. Pero… Sí, evacuaron gente. Pasamos una noche, un par de noches terribles. Un par de noches terribles. El humo… Fue una conmoción para todo el pueblo. Sí, fue mucho miedo. La pasamos con mucho miedo. Y también la persona por la cual yo trabajo, que estaba relativamente leco del fuego, ellos se levantó con su familia y se fue. Y se fueron. Se fue en un hotel por una noche. Y sí, por las dudas. Por las dudas. Yo… Yo me quedé en la casa porque sé que cuando pasan estas cosas, hay algunos imbéciles que aprovechan que la gente se va para saquear. Claro. También estaba ese miedo. Exacto. De que al dejar las casas solas… De dejar las casas solas. La gente no sabía si irse porque me voy, me vienen y me saquean. O sea que mucha gente eligió quedarse también. Mucha sí. Por el miedo que le roben. Es entendible la cosa, eh. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Y supiste si hubo robos y esas cosas esa noche o no? No, pero un amigo me contó que él estaba para irse. Había en su cuadra una moto que iba adelante, atrás, mirando toda la casa. Y eligió quedarse. Estaba sospechoso ahí. Sí, estaba muy sospechoso. Dice, nunca lo vi, esto es loco. Sí. Podía pasar cualquier cosa. Sí. Estos son lo peor de todo. Sí, estos son lo peor de todo. Se aprovechan del momento malo de la gente para quitarle el poco que tienen. Claro. Para algunos en la tragedia surge la oportunidad también. Sí, sí. Pero espera que lo encontren después a ver qué oportunidad le dan. Claro. Porque después ya hacen pagar. Acá, como todos los pueblos, los pueblos pequeños tienen como una pequeña ley interior. Sí. Que se hacen una auto justicia eventualmente. Claro. Podría haber pasado algo malo. A alguien que va a robar lo hagan a trompar. Y sí. Lo linchan, como se dice acá. Como se dice acá. Sí. Hay la posibilidad que... Sí. Por suerte, no pasó nada. Por suerte, no pasó nada. Y tampoco muchos animales, de ahí que yo sé, quedaron quemados. Pero muchos se quedaron desplazados. No tienen más lugar donde vivir. Claro. Sí, sí, sí. Es una tragedia en muchos sentidos. Para los animales también. Claro que sí. Para los animales es una tragedia total. Sí. Muy... Me da mucha lástima el que pasó. Cuatro años atrás, cuando había habido el otro fuego, se murieron miles de animales. Todo tipo de bichos. Del cuí a... Que sea... A vacas, todo. A vacas, caballo. Claro. Fue un desastre. Un desastre, de verdad. Y toda la ave han tenido que encontrar nuevos lugares. El terreno donde yo vivo ahora está lleno de ave. Yo agradezco esto. Pero... No tendría que ser así. Claro. No tendría que ser así. Se mudaron muchas ave, porque tenemos muchos árboles. Así que... Bueno, le estás dando alojamiento a todos esos animales. A la mañana a las seis, toc toc toc, me tocan el vidrio. No hay necesidad de despertador. No. Sale un rayo de sol y me toca el vidrio. Wow. Y hasta que no me levanto y abro la ventana... Sigue, ¿eh? Mira vos. Sí, terrible. Fabiano, ¿y vos dónde naciste? ¿En qué ciudad? Yo... Yo soy de una... Soy nacido en Milán. En Milán. Pero vivía en los Alpes. Un lugar... Un pueblo en la provincia de Trento. Wow. Que Trento es al norte de Venecia, la frontera con Austria. Wow. Naturaleza increíble también por esos lados. Ahí, sí. Ahí, por ejemplo, se pasa algo así, a la persona que la agarran y la hacen pagar toda. Después hay mucho cuidado por la naturaleza porque ya la hicieron tan... la destruyeron ya tanto en Europa que ahora están probando a recuperarla toda. Ajá. Sí. En pro del ambiente. Nada de tan extraordinario. Si corto un árbol porque te hace falta la leña o porque... eh, bien, plantan otro cuatro. De cuatro, dos crecerán, dos no. Claro. Pero... Pero... Sigue... Una forma... Una forma de... Bueno, de... De reforestar. De reforestar. Exactamente. Que es de lo más importante que tendríamos que hacer todos, ¿no? Sí, acá... Te decía cuatro años atrás, el pan de azúcar que es la montaña de Cusquín. Sí. Eh... Esa era la... Donde estaba todo el espinillo autóctono de Córdoba. Ah, no sabía. Se quemó completa la montaña. No quedó nada. Claro, yo la subí a principio de año y no vi muchos árboles, no vi casi... No, porque tiene que crecer. No sabía eso. Estaba lleno de espinillos entonces el pan de azúcar. El espinillo autóctono de Córdoba es del pan de azúcar. ¡Guau! Y quemar todo esto, que es la reserva que tiene de un árbol maravilloso, que larga un profumo, que... Sí, 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 sí. Que no se puede creer. No, no. Es terrible. Esperamos que no pase más, que empiezan a aplicar la ley en lugar de hacer la ley y nunca ponerla en práctica. Porque hay una ley de bosque que ahora que se te quema un árbol... No, se te quema un terreno, no puedes explotarlo por 90 años. Y no puedes tampoco venderlo. Sería importante que se aplique de verdad. Sí, nadie más anda a quemar, ¿eh? Se termina toda la especulación. Exactamente. Hay mucha inmobiliaria acá que quieren explotar la zona. Cabalango, la inmobiliaria lo quieren, lo sueñan, porque saben que esto es un lugar que... Sí, es precioso, o sea, realmente... Es precioso, pero hay que mantenerlo precioso. O sea, vos te quemas acá, ya no es más precioso. O sea, esa ciudad ya es pegado a Carlos Paz. Después viene un barrio de Carlos Paz. Sí, sí, sí. Sí, que cada vez está más grande. O sea, que se está expandiendo para todos lados. Carlos Paz, sí, se está expandiendo para todos lados. Es horrible. Es como vivir en cualquier ciudad ya. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Fabiano, te agradezco mucho esta conversación. Si llegaste a esta parte, te agradezco un montón. Te invito a dejar un like, un comentario, una opinión. Los voy a estar leyendo. Nos vemos pronto en un próximo video. Que sigan muy bien. No hay no olvides. No hay no olvides, no hay no olvides